bien buenas tardes antes que todo agradecerte pues este reportaje que estás haciendo pues algunos entrenadores de básquetbol mi nombre es extreberto muñoz cara tengo desde el año del 90 91 entrenando aquí básquetbol me gusta este deporte me gusta enseñar lo que puedo verdad lo hago antes que todo por el amor que le tengo aquí a poza rica ya aquí desde que llegué a poza rica en el 85 comenzaron a ser los pininos pero ya en el 90 ya iniciamos ya formal esto de entrenar inicie con el equipo manolo díaz juvenil que me dio la oportunidad el profesor el ingeniero márquez felipe márquez de entrenarlo y ahí estaba este chano juan javier el hongo loco eso cuando inicié y ya después el el profesor martín maldonado me encargó el equipo femenil derrotar porque él salió a trabajar fuera de la ciudad vamos yo pienso que nace más que todo por por salud por salud y y se nos fueron dando las cosas de jugar no 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 juego la gran cosa verdad pero pues ahí me divierto antes que todo es para pues un de tener una buena salud si yo soy un complemento del equipo que formará de los papás de los niños de aquí de vetos club o somos hemos obtenido pues un campeonato de veteranos aquí que hizo el profesor este juan manuel lo pues ganaba pero pues la gente que tenía ya reconocida verdad estaba el gallo martín pulido no pues gente que jugó bien no te digo yo soy un complemento nada más de para como te digo yo lo hago para divertirme y tener una buena salud pues esto es resultado de el esfuerzo ya ves que ahorita por ejemplo este día es ya estamos casi de vacaciones sin embargo aquí estoy porque tenemos mañana una final todavía de infantil varonil infantil femenil y perdón femenil especial y primera fuerza pues antes que todo esto es dedicación si no hay dedicación y responsabilidad no vamos a hacer nada verdad si he obtenido algunos pues menciones más que todo pero gracias a los papás a los niños y me han tocado buenos niños pero hemos obtenido un segundo lugar a nivel nacional en la categoría infantil aquí campeonatos estatales y algo de campeonatos municipales si en esta ocasión me invitó el profesor guadalope velásquez a trabajar en su equipo y pues hizo lo que se pudo ya que en ocasiones no hay el suficiente apoyo para el deporte una vez recuerdo que me dijo el licenciado carlos lagunas que era del del ibd de que desgraciadamente donde la partida que más se toca es la del de la educación del deporte y de ahí agarran todos para eventos desgraciadamente estamos en un geográficamente en el golfo donde pasan varios factores varios meteoritos ciclones huracanes y es lo que afecta al deporte pero cuando estuve con el profesor lópez le echamos ganas y pues hicimos pienso que hicimos bien las cosas traigo esa espinita clavada que no he logrado clasificar una categoría y espero que para el próximo las niñas ya pues tomaron en cuenta eso y ya están regresando a entrenar verdad y espero que para la próxima olimpiada 2014 ya tengamos algunas elecciones de aquí si te digo pues agradecerle yo pienso que si no tenemos el apoyo de los padres más en esta escatoria no vamos a hacer nada ellos vienen ilusionados a entrenar y si no hay las condiciones de seguridad pues trato trato de darle lo más que pueda verdad pero pues ahorita tú comprobaste si estuvo a punto de lastimarse una jugada y pues agradecerte agradecerte la oportunidad que nos das en tu espacio pues para que conozcan más o menos la vida de los entrenadores de los clubes que hay en poza rica betos club trabaja de 4 a 8 de lunes a viernes los niños que quieran aquí en practicar el básquetbol con todo gusto aquí lo recibimos agradecerte gracias